Bueno pues a todos chavales, soy Qt, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgride Y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior, que habíamos acabado las primeras misiones Y ahora tenemos que ir a por dos lobos, vale, creo, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que está optimizado el juego Porque literalmente he ido a el... ¿Cómo se llama esto? Al GeForce Experience, y le he dado a optimizar Me lo ha puesto, la verdad es que lo tenía yo en medio y me lo ha puesto todo en alto y en ultra, así que no sé yo lo que va a pasar aquí Así que es verdad que creo que lo que tendría que optimizar es un poco el tema de la grabación quizás, pero no lo sé, así que Vamos a ver qué tal va ahora, si estáis viendo esto es que va bien, si no, pues tendré que hacer otra intro Y volver a empezar ya dentro del juego Vamos a ver Vamos a dejarlo que cargue un poquito Vale Vale, estaría bien llevarnos un poco de comida No había cogido hongos Vale, de momento me voy a ir comiendo esto Y vamos a coger también un trozo de conejo Vale, este va reponiendo todo Este tío es un genio, joder Y a ver Vale Eh, perfecto, pues mira, tú, inspeccionar Eh, ¿cómo se hacía esto, compañero? Me sigues, ¿verdad? Vale Pues vamos a ir a por los lobos Oye, la verdad es que practicaba bastante mejor, eh Tengo que tenerlo todo a tope No me esperaba yo que fuese mejor que el medio, o sea Pero bueno Voy a sacar el hacha ya Es lo único que tenemos A ver, yo creo que para matar unos lobos Un par de hachas nos sirve ¿Qué tenemos aquí? Vale, esto es el punto de interés Y aquí es posible que entremos en otra región En otra zona, algo de eso, ¿puede ser? Uf, la verdad es que Mucha piedra, eh Hay que Hay que aprovechar, eh A ver, inventario Sí O sea, aprovechando Nos vamos a ir llevando cosas para el campamento, ¿sabes? Luego cogemos, pues Pues esto Cogemos unas vallas también Para las trampas Que nos van a venir bien Vale Creo que hay tres lobos No, pero Vale Vale, le he pegado una A mi compañero Increíble La verdad es que no quería otra, el pobre Vale Menos Vale Vale Vamos a inspeccionar esto de aquí Ya que estamos Me voy a llevar todo el cobre que pueda Porque me va a hacer falta En algún momento Voy a bajar la música Eso sí que sí Opciones La música la vamos a bajar Sonido La música la bajamos Ahí A aplicar cambios Ahí está Vale Pilla el lino Y a ver que nos encontramos aquí Igual ya no creo que haya ningún cofre ¿Cómo va a abrir un cofre? Si esto es de lobos Pero me esperaba Que hubiese algo de loot Eso sí que es verdad Que me esperaba Que hubiese algo de loot De todas formas Vamos a seguir cogiendo esto Vale Madera muerta Vale Parece ser que no hay Nada raro Pues vamos a ir A llevar esto Tenemos cuatro Y vamos a Completar esta misión Que ha sido Bastante más fácil De lo que esperaba Sí que es verdad Que tener un compañero Ayuda bastante Pero no se me ha hecho difícil Matar a A los lobos La verdad Vale Y después de esto A ver que misión nos ponen Porque ya Ahora mismo Ah bueno Tenemos la misión de Ah pero Ya no la tenemos La de Los ciervos A ver Mapa Diario Ah sí Sí la tenemos Sí la tenemos Vale Pero para eso Seguramente necesite Flechas Y arco Bueno arco y flechas Mejor dicho Porque claro No creo que me pueda acercar Lo suficiente Por aquí Para No pues por aquí no era Bueno igual No creo que me pueda acercar Lo suficiente Un ciervo Como para meterle Hachazos ¿Sabes? Porque su instinto Va a ser el de huir Entonces si huye No me puedo acercar Vale 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 En que podría Acostinar tu estado mental Por enfrentarte a esos lobos Has demostrado que no es un peligro Para nosotros De hecho parece ser Un peligro para ti mismo Algo más Este pueblo está cerca de mi corazón Nací aquí Probablemente Veniría aquí Mis antepasados Los más antiguos De las tierras bajas Eligieron esta tierra Como su hogar A pesar de los modestos medios Hemos encontrado satisfacción Trabajar la tierra con sencillez Algo más Vale Vale No tengo ninguna Estima Vale Vamos a hacerlo A ver si podemos Comprar aquí Puerdas Yo que se voy a hablar Con este Por ejemplo Este que es Mercader Vale Necesito Nada de lo que tienes A ver Tiene que haber Alguien Algún Yo que sé Alguien caga Cuerdas Tío Vendedor De libros Expert Posadero Posadero Experto Para los que no sois Bilingües Vale Bueno Vamos a A ver Como coño hago Las cuerdas Tío A ver Es que Quizás se hacen Con caña Inventario Quickcraft Atributos Cuerda Cuerda simple A ver Que necesito Para cuerda ¿Dónde ¿Dónde coño Está la cuerda? Cuerda simple Necesito el telar Del tejedor Y para eso necesito Antes el campamento De recolección Vale Pues Podría haber cogido una misión Que tenemos ahí atrás No parece que esto vaya muy bien Pero bueno Vamos a ver si conseguimos Hacer lo de las Cuerdas Campamento de recolección Que le planto Para aquí mismo Por culo ¿Sabes? Vamos a poner aquí Una vallita Vale 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 Ahora Tú Trabajador Te pones a trabajar Vamos a A dejar todo Me llevo Esto Y esto Realmente Ahora no necesito Nada más Ahora Vamos aquí Gestionar Cinco vallas Cinco piedras Y Cinco hongos Vale Se lo está llevando Él Bueno Aunque le puedo ayudar Un poco Vale Y los hongos Te los buscas ¿Vale? No haces el favor No Pues no los está buscando Bueno Voy a buscárselos yo Voy a Comer esto Y esto Vale Ha subido la fabricación Y Por aquí Debería De haber Bastante Son No se me acuerdo Exactamente Donde Aquí Voy a llevarme Todos los que pueda Un beso Un beso Bueno, esto es suficiente Que encima ya tenemos para hacer bastante comida Me llevo esto también Y esto, venga Y ya está Y con eso Mira, ya cayó el conejo Ya cayó el conejo Sigue investigando, tonto Y ahora aquí, pues metemos todo esto Ah, vale Habría que hacer otro cofre de esos Te meto aquí un poco de... De esto Vale, vamos a fabricar Esto era en la B Cofre de campamento Y mira, te lo voy a poner aquí Al lado de tu casa Y me lo construyes Si me haces el favor Y ahora el campamento de recolección Que lo vamos a poner O sea, es que tampoco me hace falta ponerlo Ahí muy lejos, ¿sabes? Mira, lo vamos a meter Ahí Y voy a aprovechar Que tengo la madera por aquí cerca Este no era, tío Este Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y te lo vas cogiendo tú de ahí. Y lo va construyendo. Ahí. Vale, nos llevamos uno. Vale, con estos tendríamos cinco, me había faltado otro. No creo que me nos pueda llevar los tres a la vez, ¿no? No. Muy bien, está aquí el tío. Eh, eh, eh. MVP, eh. Vale, y faltan dos. Dos sin madera y lino. Que lino creo que hay por ahí delante. Vamos a ir a cogerlo. A ver. A ver. Vale, a ver cuánto lino podemos llevar. Vale, perfecto. Vale. Vale, ahora metemos aquí todo. Vale, la madera ya la ha metido él. O sea, los troncos. Me hacen por culo a eso. Vale. Vale, ya está todo. Así que construye ahí. Vale. Vale. Hostia, es que te ocupan 9 cada uno, ¿eh? Cuanto más poderoso se vuelve a asentamiento, más probable es que te atreiga a su cuerpo de asalto. Vale, ya habíamos leído. No sé por qué estoy cansado, pero... Vamos a coger... Voy a poner investigar, porque es que este bobo... Esto de aquí. Aquí, 10 de lino y caña de río. De lino tenemos 3 y madera no tenemos nada. Ahí, hijo de lo que he visto ahí que te has quedado pillado con la mierda esta, coño. Vale. Ahí, ahí. Tú trabaja que yo me voy a dormir. Ah, no puedo. Vale, esto lo vamos a meter aquí. Bueno, de hecho, esto me lo llevo. Esto también. Y ya. Vale. Necesitamos 6 palos más. Espero que se van a esperar a la mañana. Se van a esperar a la mañana, porque ya he estado de dormir. Tres días hasta el invierno. Estaría bien tener a alguien más para el invierno ya. A ver, vamos a pillar. Necesito árboles jóvenes. Árbol joven. Recuerda que se acerca el invierno. Vamos a necesitar seguramente mucha madera para... ¿Cómo se llama esto? Para la fogata. Venga, vamos para allá con esto. Y de esto que se encargue... mi primo. ¿En serio ya está lleno, tío? Bueno, lo voy a meter en el mío, que más da. Vale, a ver. Necesitamos un río. ¿Dónde puede haber un río? Hostia, es hipergrande esto, eh. Ay, buah. Vale. Vale. Necesito un palo, yo creo, para esto. Ah, no. Lo tienes que reemplazar. Pensé que era reparar. Me construyes aquí otro de estos. Si no te importa. Y lo terminas tú. Eh, porque ahora le voy a ir a... Eh... 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 Asentamiento, población... Este... Mmm... Vale, sí. Y yo voy a ir a buscar la caña de río. Me voy a ir llevando lino. Vale, tenemos... Ahí está, yo qué sé. Vale, voy a ir al campamento de X-Bandidos a ver que se cuece por ahí. Porque está tan cerca del pueblo y me imagino que no sean hostiles. Voy a ir con la chafuera, por si acaso. Vamos a ir con la chafuera. Vale, o sea Estos simplemente están aquí y no hacen nada Vale Entonces solo he visto a uno O al más adelante Hacen algo Vale, pues vamos a ir por aquí Vamos a seguir el camino Y a ver si en algún momento Encontramos Un río Es lo que necesitamos Bueno, vamos a ir a la cabaña esta No me interesa nada Vale ¿Por qué no tendrás plantado aquí La caña, no? Va a estar complicado lo de la caña Caña de río 3 Es que no sé si me lo vendrán en el pueblo Estaría bastante bien eso, la verdad Vale, campamento de bandidos Por ahí no vamos Contra uno yo creo que podría Contra más Ni de coña Pues sí, estoy empezando a necesitar más gente Eso sí que es verdad Estoy empezando a necesitar más gente Porque este pobre hombre De hecho es que solo me falta la caña de río No sé si habrá construido No sé si habrá construido todo ya Vamos a comprobarlo Vale Vale Perfecto Vale, esto ya está construido también A ver Si solo falta eso Vale Voy a coger la madera Espero tener Voy a hacer la trampa Y después voy a ir a por el campamento de bandidos Vale Vale Me voy a reparar la antorcha Eso sí La antorcha he dicho El hacha, tío Voy a reparar Tengo vallas aquí Venga, dejamos esto ahora hecho Vamos a pillar aquí Sí, con eso yo creo que tengo suficiente Reparo y nos vamos Los dos a por el campamento Vale Vale ¿Dónde está aquí El asentamiento? Este de aquí Compañero Venga, sígueme Yo creo que a la vaca No lo ha atacado antes Porque no lo identifica como Como objetivo ¿Ves? A este sí A este sí Lo identifico como objetivo Vale Vale Tenemos aquí uno Y esto es un lobo Pues escucha Vamos a ir primero a por el lobo No No Digo, voy a ir primero a por el lobo Pero no Porque me va a dar un por culo el lobo Al final Vamos a ir No El pavo muere super rápido Es malísimo peleando, tío Pero super malo Eso aquí va fuerte de vida Si se han quedado tocados Les puedo matar He hecho una parada a uno, tío Un bloqueo increíble No Bueno, vaya flechazo me ha pegado ¿Dónde está mi compañero todo esto? Voy a intentar recuperar al compañero Se complica bastante esto En las peleas, o sea, está bastante bien De hecho, la verdad es que está bastante bien Porque uno te lo pone en fácil, evidentemente Eres un Mindundi y ahora Evidentemente no sabes pelear, está muy bien No son complicadas Porque En uno para uno creo que Puedes vencer a cualquiera, pero Está la dificultad de Son tres contra uno Evidentemente te va a costar Ah, y ahora es un rehén El pavo ¿O qué? ¿Viene una por mí ya? Hostia, es que si viene Que si viniese solo uno Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú No Me perdió en el agro los dos Quería que lo perdiese solo uno Nada, es imposible, es imposible Vamos a centrarnos Vamos a ver si podemos No tenemos madera Creo que tengo aquí Puede ser, sí Vale, vamos a ir al pueblo A ver si por algún casual Alguien se nos quiere unir Porque ahora mismo Estamos packet Aparte de eso Voy a intentar coger alguna misión Por ahí Que creo que había alguna Que no la cogí Ah, pues no esperaba yo lo de los bandidos Pensé que un dos O sea, dos contra tres Si vamos a poder Pero bueno Me parece bien que esté hecho así O sea Está bastante Bastante bien De hecho Oye señora ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? ¿Cómo se hace nuestro nuevo Handenian? ¿Tiene algún progreso en tu procuración? ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? ¿Por qué me acaba de esquivar de esta forma? alsés Vale. Ayuda a los ciudadanos A ganarse confianza en un pueblo Para poder contratarlos Y desbloquear nuevas oportunidades de juego Vale Gana renombre completando misiones Y una vez que consigues un cierto nivel de confianza Con un pueblo podrás participar en una liberación ¡Oh! Vale Vale Hostia, 743 Tú ¡Tú! 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 Eeeh Eeeh Vale, vamos a hacer esta Dos Vale Si lo tengo Acá al lado, hombre Vale, este es un herrero parece Al menos tenía ahí una piedra de pilar Está todo cerca Así que He hecho esto de aquí creo que es salvia Esto es rosita Claro Claro Tienes el puto pueblo de mierda Esto es cañón Pero esto de aquí ya Lo podré recolectar seguramente Pues voy a casa Que lo tengo en casa Así es que Lo que no sé si tengo es salvia De eso no estoy seguro Bueno, el lino quizás le haya gastado ya A ver Mira Uno Y dos de lino Uno Y dos Uno Y dos Perfecto Pues una misión sencillita Me he cogido la valla ¿No? Ahora como un poco ahí Vale Vamos a hablar con este señor Pero Dios Es que Me ha dejado tocado Porque tengo allí al tío ahora Tengo que ir a rescatarle Y para eso necesito Alguien que sepa pelear Lo de liberar al pueblo y demás La verdad es que me ha parecido algo Furioso Bueno Pensé que me iba a dar algo así como Amistad con él o algo así, ¿sabes? No tengo mucho tiempo Así que si necesitas Los encuentras Bien Aquí, toma esto para tus problemas Si me lo mejor Te construiré lo que quieras Para tu charge Vale 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 Esto me da un poco más Vale Necesito 123 de renombre Vale 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 Pensé que me iba a dar algo Por darle monedas Tío Esto no es ¿Quién es con el que tengo que hablar? ¿Quién es con el que tengo que hablar? Vamos a hablar con este Me parece que quiere algo Vale Allí hay una misión Preparación De ser descubrí un misterio es justo lo que necesito De ser raro algo que podría beneficiarse enormemente de tus talentos únicos Es una tarea que adecuada a alguien de tu naturaleza Hiciendo en la cruz. ¿Quieres saber más? Esa es bastante suerte. Si te vayas más, por favor, comparta tu descubrimiento. ... 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 Vale, no tengo más misiones... ... Ya tengo 107 de renombre. Tendríamos que acabar con... Y si veo el del herbolario este... Bueno, ahora no voy a ir. Pero el herbolista no tendría que tener caña. Tengo que hablar con él. Porque es que necesito el arco ya para hacer la misión esta, tío. Podría comprar un arco. Tengo 115. Igual lo puedo conseguir. Un arco y flechas. Igual 115 es muy poco, eh. También te digo. Lo puedo mandar a este a... A ver si lo caza. Vale, nada. Vamos a dormir. Y creo que es el último día para el invierno ya. De todas formas, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Tampoco se hayamos avanzado mucho. Nos hemos enfrentado a unos bandidos. Hemos hecho un par de misiones secundarias de mierda. Hemos aumentado bastante el campamento, eso sí. El tema de... Con esto de recolección, los cofres y demás. Y nada, espero que os haya gustado. De ser así, darle like favoritos. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.